Hoy el día había empezado con un presidente de México a la defensiva por el tema de sus hijos. Un López Obrador defendiendo a sus hijos Andy y Bobby López Beltrán, quejándose del reportaje de Latinus, donde se exhiben los vínculos de sus hijos con el negocio de la venta de la piedra balasto que es sobre la que se colocan las vías del Tren Maya. Un presidente quejándose de que Xochitl Galvez presentó una denuncia después de que el Tren Maya se descarriló. No puedo mencionar, pero una señora que presenta denuncias y denuncias y denuncias, que mis hijos metidos en negocios vendiendo balasto. ¡Falso! ¿Dónde están las pruebas? ¡Ninguna! ¡Ninguna! ¡Nada! Sí hay pruebas de que los hijos de López Obrador están metidos en el negocio vendiendo balasto de mala calidad para el Tren Maya, y poniendo con eso en riesgo la seguridad de la gente.